Perdona Debí llamar y no presentarme así Perdona mi pasión, así lo decidió Y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Qué bella que te ves, ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro hogar Hay fuego que apagar Tú sabes que es tan mal No puede uno pasar Ausentándose de ti Cada día yo traté Amar a alguien más Que fuese igual que tú Un beso y regresé Con mi vergüenza estoy Cara a cara frente a ti Si me quedo dímelo Y si tengo que partir Perdona es que aún Mi vida eres tú Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Mi vida eres tú Música 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 Música